Siguiendo un poco con los vídeos de Seishun Butai Aro que dije que iba a subir esta semana, en este caso traigo un vídeo para informarles acerca de la posibilidad y más bien de cuándo saldría la segunda temporada de este anime. Cuando hacía estos vídeos antes me basaba en tres cuestiones que eran el final del anime, la popularidad del mismo y el manga. Actualmente solo me baso en lo que es el mango en la novela ligera, porque bueno, en el caso de este sí me voy a detener un poco en lo que es el final y la popularidad, ya que bueno, ahora les comentaré un poco más de eso. Pero de todas maneras van a ser puntos rápidos porque lo más importante en este caso y en casi todos los casos es la novela ligera o el manga. Curiosamente en Japón antes de estrenar este anime ya se dio el tráiler a lo que va a ser la película que saldrá en 2019. Esta película es muy importante porque a diferencia de películas de otros animes que no son canónicas o que no salen del manga o de la novela ligera, en este caso esta sí sale de la novela ligera y va a tomar los volumen 6 y 7 de la misma. Ya hice un vídeo hablando más como que específicamente de la película, así que si lo quieren ver se los dejaré en la descripción y al final. Pero bueno, el hecho de que esto es importante ya que básicamente como van a utilizar material de la novela para la película va a quedar menos material para un anime. Hablando un poco de la popularidad, creo que todos sabemos que este anime fue de los más populares tanto en Japón como afuera, sin contar que el hecho del anime de la película está subiendo muchísimo a las ventas tanto del manga como de la novela ligera. Y esto es algo que no mencioné, seguramente te estarán preguntando por qué estoy tomando las novelas ligeras y no el manga. Y es que el manga va muchísimo más atrasado que la novela ligera al punto de que el manga recién está en el arco de Koga, es decir que hasta el anime superó al manga. Y ya el otro tema, el otro punto que iba a hablar es acerca del final del anime, pero básicamente eso en realidad no es que no importe, pero es que el final del anime en realidad se podría dar entre comillas que lo vamos a ver en la película que se atreva en 2019. Y el anime terminó en el arco de Kaede y lo que seguirá en la película va a ser el arco de Shoko. Ahora sí, ya yendo a lo que interesa, la novela ligera en el anime lo que se animaron fue un total de 5 volúmenes hasta el de Kaede. Actualmente la novela ligera cuenta con un total de 9 tomos, de los cuales como mencioné 5 se animaron y luego el 6 y el 7 pasarán a animarse a la película, por lo que apenas quedan disponibles 2 tomos de la novela ligera. Y si para un anime animaron un total de 5 novelas, actualmente no hay material necesario para hacer una segunda temporada. Hay que esperar hasta más o menos que salga el volumen 12 de la novela ligera, ya que teniendo el volumen 8, 9, 10, 11 y 12, sí hay material necesario para hacer una segunda temporada. Estuve calculando un poco el tiempo y el creador o la creadora, la verdad que no sé muy bien si es hombre o mujer, pero el hecho es que el mangaka tiene un aproximado de 5 meses entre sacar un volumen y otro. Digo un aproximado porque en realidad a veces demora 4 meses en sacarlo, a veces demoraba 6, a veces demoraba 8, era muy diferente. Tomando en cuenta que el último volumen que fue el 9 salió en octubre de este año, si tomamos 5 meses de diferencia, el volumen 10 saldría en marzo de 2019, el volumen 11 en agosto de 2019 y el volumen 12 en enero de 2020. Eso quiere decir, ya desde el principio les voy poniendo un poco un spoiler, que básicamente no va a haber Seishun Butai Aro aparte de la película en 2019, ya que todavía en 2019 no va a haber material necesario. El creador normalmente lo que hace es sacar 2 volúmenes por año, a veces 3, pero creo que solo una vez sacó 3 volúmenes de la novela ligera. Por lo que recién en enero de 2020, el estudio tendría suficiente material para animarlo en unánime. Eso también mencionar que si el creador va a seguir sacando las novelas ligeras, porque tal vez le dé un final en la novela ligera número 10, que ojalá no pase, pero quién sabe. Y si le dé un final a esta novela en la próxima que va a salir, eso sí que se nos arruina todo. Esperemos que eso no pase y que el creador siga sacando las novelas ligeras, porque actualmente no hay material y sin material no hay anime. Lo que ahora nos queda es esperar a lo que pase en la película, porque puede ser que en la película metan algún spoiler acerca de una segunda temporada. La verdad que lo dudo mucho, pero quién sabe. Principalmente hay que centrarnos ahora en el final de la película, no tanto en el final de anime, porque como les digo, la película es como una secuela al anime, por lo que el anime ya actualmente como que no importa mucho. Lo que sí va a importar va a ser el final de la película, porque quién sabe si nos dará pistas o si nos dará una continuación de algo. De todas maneras, las novelas siguen por lo que sí a continuación, pero lo principal es ver si esa continuación llegará a animarse. Espero les haya gustado este video y que les haya servido para más o menos informarse acerca de cuándo podría salir esta temporada. Y yo cuando vi que anunciaron la película en 2019, dije ya es imposible que salga en 2019, porque sería algo muy rápido en mi opinión y aparte no hay material. Por lo que queda esperar hasta 2020 y esperar que el creador no se atrase sacando los volúmenes, ya que mientras más se atrase va a ser peor porque más va a atrasar la fecha de una segunda temporada. A diferencia de otros animes, el caso de Seishun Butayaro, como mencioné, fue un anime muy popular, las novelas dieron un montón de ventas y las siguen dando. Y aparte no es un anime que digas no tiene trama o cosas así, es decir, es un anime que tiene una trama de fondo y la verdad que a mucha gente le gustó, por lo que yo veo mucha posibilidad en una segunda temporada. Eso sí, para esta segunda temporada habrá que esperar mínimo un año y medio. Así que ahora sí me voy despidiendo, les dejo una lista de reproducción con los videos de Seishun Butayaro en la descripción. El viernes voy a subir otro video acerca de Seishun Butayaro, así que estén atentos. En ese caso será la reseña del anime porque es algo que lo tenía pendiente, recién hoy terminó el anime. Pero de todas maneras estará la reseña hecha para el viernes. Un saludo y adiós.